Hace días, Serling confesó en entrevista con Adela Michá para La Saga, que si fuera lesbiana, le tiraría la onda a Yolanda Andrade porque es lo máximo. Ahora la conductora de Moillow, responde a las insinuaciones de la actriz. De acuerdo con Grupo Fórmula, luego de las declaraciones de Serling, la revista TV y Novelas preguntó a Yolanda qué opinaba al respecto, a lo que respondió, respecto a si la ex prometida de Paco Cea era su tipo, mencionó que «podría ser una buena candidata en mi corazón». Yolanda Andrade contó a la revista que por el momento se encuentra soltera y enamorada de ellas. Admitió que es una mujer muy exigente y busca a alguien que sea más inteligente que yo, más divertida que yo, más exitosa que yo. Existen muchas mujeres maravillosas pero no me interesa tener una relación en este momento de mi vida. NL DL 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 ¡Suscríbete!